Ya tenemos la comunicación con Pedro Jiménez León. De las inundaciones. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Tepeyac. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de Tabasco. Licenciado, un placer saludarte. Eduardo. Muchísimo gusto saludarte. Te vi el otro día en un evento de premiación de locutores. Sí. Recientamos que muy bien ahí. Muchas gracias. Me hicieron el honor de premiar con el Premio Nacional de Locución. Te agradezco infinitamente. Para que veas que estoy pendiente de mis amigos. Muchísimas gracias. Yo sé que siempre estás pendiente de los temas que son esenciales y fundamentalmente los que son de tu estado y a nivel nacional. Pedro Jiménez León. Estamos platicando al principio de este programa que Tabasco en el mes de noviembre y diciembre principalmente les cae el aguacero pero en serio, ¿no? y se convierte en más que un Edén. ¿Qué ha sucedido que en días pasados cayó una precipitación histórica? Me dicen que en siete horas llovió lo que no había llovido anteriormente. ¿Qué ha pasado en el estado? ¿Y de qué manera afecta en el área forestal, pescadera y agropecuaria? ¿Cómo no, Eduardo? Con muchísimo gusto. Mira, ciertamente cayó una lluvia que el registro similar a este lo tenemos de hace 50 años. Fue la ocasión en que llovió algo parecido a lo que está lloviendo en esta ocasión. Claro, en ese tiempo éramos menos tabasqueños. Ahora, ¿esto cómo nos impacta en el campo? Evidentemente hay anegación en las áreas de cultivo. Nos afecta cultivos que están en este momento, digamos, en etapa de defloración o de crecimiento. Nos afecta también porque la pastura se muere y el ganado luego no tiene la alimentación suficiente. Entonces, nosotros desde el año pasado contratamos dos seguros. El seguro catastrófico agrícola y el seguro pecuario. Uno, el seguro catastrófico agrícola nos permite tener aseguradas actualmente 50.000 hectáreas de maíz y de sorbo, 37.000 hectáreas de cacao, tenemos también 200 hectáreas de plátano, pero de las que tienen riego. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? Que en caso de que haya afectación o sea un siniestro grave, ¿se le paga a los productores por las pérdidas que pudieran tener? Es correcto. ¿Ya no caeríamos en los problemas entonces que se tenía hace tiempo de que quedaban completamente desprotegidos? Es correcto. Mira, con este seguro se apoya a productores que tienen, digamos, de menos de 20 hectáreas. ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente el productor grande que tiene de 20 en adelante, ese cuando siembra compra un seguro propio que las financieras o las parafinancieras que le dan el recurso para sembrar, le exigen un aseguramiento de la cosecha. Pero el productor pequeño, el que tiene de 20 hectáreas hacia abajo, no tiene esta posibilidad y entonces tanto el gobierno federal como el gobierno del estado adjuntamos nuestros recursos y contratamos una póliza. Para este año la cobertura es para 160.000 hectáreas de cultivo. ¿Y cómo funciona? La gente da un aviso en el CADER, que es el distrito de Riego, de Zagarpa o en la delegación de CEDACOP y avisa que sembró determinado número de hectáreas de determinado cultivo. Cuando viene un siniestro nos avisa que fue siniestrado y entonces se avisa a la aseguradora y un técnico hace el protocolo de siniestralidad visitando la superficie de cultivo y después nos dice, a este productor le corresponde un mago de tanto de acuerdo al daño que haya sufrido. Si bien es cierto, esto no resuelve, no le permite todo lo que la cosecha le permitiría ganar, sí le sirve para iniciar el siguiente ciclo de cosecha. Mira que suena muy muy interesante. Ahora, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, ¿qué te ha comentado con respecto, por ejemplo, a los 39.000 afectados por las lluvias en diferentes municipios que hay ahí en Tabasco? ¿Qué acciones están tomando al respecto? Mira, te quiero comentar lo siguiente. Realmente estos 39.000 afectados son afectados más de zonas urbanas y de zonas suburbanas, de colonias populares que lamentablemente por lo artístico de las lluvias primero y porque a veces no tenemos como ciudadanos el cuidado de no depositar la basura en la calle o de no barrer el frente de nuestras casas como hacían antes nuestros abuelos y nuestros papás, cuando llueve toda esa basura se va a las coladeras y entonces se tapa y los cárcamos a veces se queman las bombas como ocurrió ahora. Pero bueno, el gobernador rápidamente activó y pidió que desde el fondo de contingencia se aplicaran 30 millones de pesos para empezar a apoyar a la gente de estas colonias. De esta zona que indudablemente lo necesitan y urgentemente. Pedro Jiménez León, ¿me permitirías ir a un corte? ¿Regresamos y seguimos platicando sobre el tema? Con muchísimo gusto, Eduardo. Te agradezco mucho. Estamos platicando con Pedro Jiménez León, secretario de Desarrollo Agropecuario en Tabasco. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Pedro Jiménez León, él es secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en Tabasco. Pedro, estamos comentando de cómo vienen estas afectaciones en Tabasco con respecto a las lluvias que normalmente noviembre, diciembre son fortísimas. Platícanos cuáles son los proyectos que tienen para largo plazo, mediano plazo con respecto al campo ahí en Tabasco y obviamente para aprovechar estas lluvias porque muchas veces pensamos que las lluvias en exceso son malas, pero resulta que en el campo son buenas. Mira, tiene mucha razón Eduardo, es correcto. Nosotros presentamos una propuesta a la Cámara de Diputados y la presentamos también a esa garpa. Ayer se la presentamos al equipo del secretario Luis Videgaray en esta reunión que hubo con el secretario Enrique Martínez Martínez. Hablamos de un proyecto para darle mantenimiento a toda la red de drenes primarios y secundarios del plan Chontalpa y de catorce municipios del estado que nos permiten, te doy un ejemplo, estuve el domingo pasado en una comunidad de Comalcalco que se llama Carlos Gris y con un dren de seis hectáreas y media de longitud, pero con una cubeta de cinco metros, logramos rescatar ocho mil hectáreas de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua ya no queda desparramada a lo largo de la superficie de cultivo, sino que escurre y como el dren, al haberse le dado mantenimiento, tiene capacidad suficiente para albergar la cantidad de agua que llueve. Si nosotros hacemos este programa de drenes, vamos a aprovechar el agua en dos sentidos. Por un lado, porque el grado de humedad que van a tener nuestras tierras, les permite ser más productivas. Pero por otro lado, cuando venga la época de sequía, que aunque no se quisiera creer, si hay dos o tres meses de sequía en Tabasco, de los drenes podemos sacar el agua para hacer el riego. Y entonces podemos tener un sistema de producción ya no basado en el temporal, sino también en el riego. Ese es uno de los proyectos que estamos empujando. El otro que estamos haciendo es el tema de las agroindustrias. Acabamos de estar con el gobernador hace dos semanas en el municipio de Huilanguillo. Se puso la primera piedra de una planta de agromerado de madera para hacer tableros de MDS, que son tableros de mediana dimensión, y que es una inversión alemana de 200 millones de dólares. Perdón, un financiamiento alemán. ¿De cuánto? De 200 millones de dólares. Con un grupo empresarial mexicano que se llama la empresa Protis. Y esto nos va a permitir tener un desarrollo de proveedores para que el pequeño productor también pueda sembrar melina o eucalipto. Esto nos ayuda, uno, porque genera empleos con la gente que trabaja sembrando estas variedades. Por el otro, la gente que trabaja en la planta, más todos los empleos indirectos. Y nos ayuda porque al haber esta gran cantidad de árboles, pues logramos que estas puedan eliminar el carbono para que precisamente coadyuvemos a que no se siga incrementando tan fuerte el calentamiento global, que tanto nos impacta a nosotros en Tabaco, porque somos una planicie. Claro. Y tenemos una zona que es la llamada olla de la Chontalpa, que está inclusive por abajo del nivel del mar, ¿no? Mira, nada más. Entonces, por eso ese tipo de lluvias nos afectan tanto y tenemos que trabajar en esa infraestructura. Pues muy bien. Por otro lado, también estamos trabajando con un programa muy intenso del cacao y te quiero invitar para que el próximo 25 de noviembre vamos a inaugurar el quinto festival del chocolate. Pues vamos a estar muy al pendiente, Pedro Jiménez León. Y yo creo que lo que han hecho ustedes ha sido bastante positivo, más con el cochinero que le dejaron a Arturo Núñez Jiménez en ese estado antes de tomar las riendas del gobierno. Creo que se ha trabajado por lo menos en el área agropecuaria de manera adecuada y se está visualizando a mediano y largo plazo. La generación de empleos es algo que necesitamos no solo en tu estado, sino en toda la república. Vamos a estar pendientes de... te agradecería infinitamente que te pudiéramos buscar en las próximas semanas y nos cuentes qué es lo que está pasando y cómo les fue con esta gran feria que van a tener. Con muchísimo gusto, Eduardo, claro que sí. Te mando un abrazo y un saludo afectuoso a tu amplio auditorio y a todos los colaboradores. Aquí está conmigo el doctor Arturo. Ah, hombre, dale un abrazo. Dile que entonces la gente lo está pidiendo de nueva cuenta. Sí, Arturo Bobadella que tiene excelentes presentaciones, ¿no? Llega y hace conferencias muy buenas. Totalmente, sí, la verdad que sí. Eran auditorios de 300, 500 y 700 alumnos acá en Macuspana y en Penosique donde estuvo. Y ya lo esperamos en diciembre. Saluda. Te mando un abrazo. Gracias, hermano. Adiós. Muchas gracias, Pedro Jiménez León. Él es secretario de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero ahí en Tabasco. Era importante conocer cómo toman las cosas ahí en Tabasco, ¿no? Porque muchas veces aquí en el Distrito Federal, en esta gran capital de la República Mexicana, nos dicen, oigan, eso está lloviendo mucho inmediatamente, nos imaginamos las inundaciones y todo lo demás. Sí, es cierto que está sucediendo inundaciones, 39 mil afectados por lluvias, pero nos dice Pedro Jiménez que las lluvias, a final de cuentas, para la zona del campo son más que buenas. Y ojalá que tengan excelente producción que nos va a beneficiar a todos los mexicanos. Muchas gracias, Pedro Jiménez. Gracias, gracias, Eduardo. Pues ahí tienen ustedes.